Agradecemos siempre la predisposición de la doctora Risser en recibirnos y en sacarnos de estas dudas. También le dijimos que esto no obedece a dos delegados de ATE ni nada por el estilo. Esto obedece a mandatos de asamblea, los compañeros después de un largo año de penurias, de no tener ni siquiera el acceso a una ayuda del gobierno nacional, ni siquiera el acceso a una changa por esta pandemia. Llegamos a este fin de año con toda la angustia y esperamos, y esperamos, y esperan ellos que haya una sentencia favorable desde esta corte. Más teniendo en cuenta el antecedente de recreo. ¿Cuántos son los sesanteados que esperan por un fallo de la corte? Los compañeros de Santiago, si bien están divididos en dos partes, pero son parte de la misma causa, son 36 los compañeros que están en espera ya de una sentencia definitiva. Si bien nosotros esperamos que sea favorable, pero bueno, también hay dos situaciones, o es favorable o es desfavorable. ¿Por qué me dice que están divididos en dos sectores los trabajadores? Están divididos porque el anterior intendente, haciendo, digamos, uso de sus facultades, ha nombrado a gente sin decreto, pero esa facultad le daba y los nombraba como en planta permanente por designación del intendente. Y la otra situación es la de los compañeros que han sido contratados, que han sido puestos en planta permanente con decreto. Y esos dos casos, así como para hacerlo más ilustrativo, uno lleva el expediente Orco Bravo, que serían los con decreto, y el otro expediente es Callafa, que es lo que están por planta designada.